Mucho tiempo en controlar la pelota, vaya despiste defensivo, aprovecha a Dentinho esa pelota suelta para marcar en el minuto 12 de juego de esta segunda parte parecía morir la jugada del Shakhtar en esa acción donde Esteparenko tardó muchísimo en controlar la pelota pero su pase filtrado hacia el corazón del área no lo supo resolver finalmente con un despeje contundente el Real Madrid ha habido una falta y de coordinación más que evidente y ha rematado completamente solo Jorge Dentinho para abatir a Courtois que nada pudo hacer, marca el Shakhtar, primer tanto del partido se adelanta al conjunto ucranio Sí, una falta de contundencia también muy muy grande ahí la deja pasar Varane como convencido de que la pelota iba a Lucas sin embargo tenía Dentinho a su espalda fue la jugada que más se pareció a muchas que vimos en Valdebebas el día que este equipo le dio un disgusto grande